Hola amigas y amigos de YouTube, bienvenidos a un tutorial más de parte de este, de su servidor ASIM Bueno, en esta ocasión es algo para complementar ahí la lista de reproducción de edición de video Y es algo que me habían preguntado varios suscriptores de cómo cambiar la velocidad de la pista de audio Yo me acuerdo que me habían preguntado y me había quedado a fondo También he dejado a fondo otros videos que no he podido subir por fallas de internet Y esa cuestión, me gustaría dejar el canal con todo completo, pero ya les dije que son cosas que me han pasado Entonces por eso va como en cámara lenta, va como tortuga ahí la subida y actualización de videos Bueno, no les quiero complicar, vamos a, voy a mostrarles cómo cambio yo la velocidad de pista Yo uso tres métodos, uno es del foro, que lo uso de vez en cuando, si me falla uno uso el otro Otro es de un foro de, bueno que anda en Google ahí, pero es un poquito, muchos pasos que hay que dar Y al final el acabado viene siendo el mismo, entonces como que mucho paso y mucha cosa para el mismo acabado Entonces no me convenció mucho Y uno que es muy simplificado, les voy a compartir este, el simplificado, porque yo sé que más de uno no les gusta esto Estar en muchos pasos, no sé qué, pero solo ese les voy a compartir Si no les está trabajando muy bien, yo he hecho como 15, más o menos así, contadas 15 veces Haciendo una conversión de estos autos me han quedado bien Entonces, pues voy a mostrar que hago yo El ejemplo sería el siguiente, que es lo que hay que cambiar Aquí tengo un AVI, digamos puede ser un AVI o como siempre un MKV o lo que sea Y lo que tiene esta película la voy a reproducir aquí rápidamente Sin volumen Bueno vean que la duración es 1 hora 59 La cierro Voy a ir aquí a detalles, propiedades Detalles, 25 fotogramas por segundo, aceptar Aquí tengo, que ocupo yo, necesito el audio que está en esta película Que es el audio latino, pasarlo al DVD Que el DVD está, bueno ya sabemos que está a 29.97, verdad, los frames del DVD En todo caso la velocidad es, la película es más grande En el DVD, vamos a darle reproducir aquí Darle play 2 horas 4 con 16 Bueno, ok, entonces el DVD NTSC con más duración Contra el audio Del AVI Que es más pequeño Más corto y está A menos Fotogramas por segundo Bueno, que programa voy a usar yo Para que este audio Me calce lo mejor posible En este DVD El programa que yo uso Es un programa gratis Que se llama TFM Audio Tool Más de uno lo debe conocer Lo voy a abrir aquí Esperemos que ahora este programa es gratis Es viejito, vean, 2012 Ya no tiene continuidad Pero por lo menos Lo que hace, lo hace bien Más que todo con esta herramienta Entonces Pues aquí lo que haría yo es Abrir el archivo En este caso el AVI Si tienen problemas Abriendo el archivo neto En este caso yo voy a abrir el AVI Si me va a funcionar Pero a veces puede ser que No pueda abrir el archivo Entonces recomiendo que Den extraer las pistas de audio Y luego le den la conversión Si eso les llegara a fallar Pero aquí, bueno Aquí me abre Aquí por defecto Me está dando solo la salida de audio Que eso es lo que va a hacer Marco esta casilla Y el que yo copo En este caso es 25 a 23.9.76 ¿Por qué no? 25 a 29.97 Que es ya listo para el DVD Porque tengo que sincronizar Tan sencillo como eso Yo tengo que sincronizar En otro programa O otra aplicación En este caso sería Premiere No puedo llevármelo a esa velocidad Ya lista para un DVD Que es la velocidad final Simplemente tiene que ser esta Ya sea para DVD Para M.2.ts Lo que sea Tengo que llevarme ese audio Y que la salida sea AC3 No vamos a tocar nada más El AST del Bitrate Vamos a dejarlo así como está En automático Por el momento Y le daríamos convertir Bueno Voy a omitir este paso Porque ya lo convertí Les voy a mostrar Como queda Después de convertido Vean aquí Que va a quedar con Las siglas TFM Así va a quedar el audio Y lo voy a ejecutar rápido Y vean como ha pasado De 1.58 A 2.347 Bueno Entonces ya El tiempo ya me queda Más compatible Para sincronizar Aquí me traigo el video Y el que está aquí En rosado Es la pista de audio Que ya he convertido Por TMF Audio Y vemos que Calza prácticamente igual Hay que hacer un par de ajustes Aquí en el Delight En medio de la película Que eso es normal Eso siempre va a pasar No por arte magia Se va a convertir ahí Y ya va a calzar No, no Siempre hay que hacer Un pequeño ajuste Pero Si hubieran faltado Esos dos minutos Sería como un hueco Por acá Y estaríamos hablando Que tendría que estar Prácticamente Rebanando el audio Y ajustando Rebanando Y ajustando Delight Y aquí pues Va a quedar más fácil Bueno Así lo hago yo Ese es el método Que a mi me ha funcionado Si usan otro método Bueno Respecto a los que usan Otro método Está bien Los que nunca lo han usado Quieren probar Pruebenlo Y el que está urgido Por hacer el cambio Pues es mejor hacer esto Que no hacer un cambio Y estar aquí Rajándonos la cabeza O O con otros programas Pues tratarlo De cambiar la velocidad Y que no sea eficiente Ahora La velocidad base Fue 25 FPS Si la velocidad Es 23 Bueno Que es muy difícil Pero a veces hay 24 FPS Igual usen la misma Que yo usé Les va a quedar Un poquito Va a ser un poquito Más Tal vez sea un minuto Lo que van a salvar Pero comparado Con 5 minutos Que tenían De De diferencia De tiempo A la par Del Del PAL Y eso sería todo Pues gracias por ver El video Es algo sencillito De hacer Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!